Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del... En el video de hoy quiero hablarles acerca de las wallets y los dashboards que podemos usar dentro del ecosistema de Cosmos. Quiero decirles que Cosmos IBC es un framework sobre el cual se ha desarrollado una cantidad enorme de proyectos de los cuales hemos hablado aquí en el canal. Quiero mostrar la globalidad de lo que hay detrás de Cosmos para que usted se prepare, se informe y se dé cuenta y dimensione todo lo que viene detrás de Cosmos IBC y este framework. Detrás de Cosmos lo que más conocemos casi todos es Cosmos Hub. De pronto un poco de Osmosis porque es el DEX, el Exchange descentralizado para Cosmos. Pero ya hemos empezado a escuchar hablar de Injective, de Cujira, de Celestia, de Axelar, de Stride, de Secret, del Exchange descentralizado, de YDX, de Injective Protocol. Entonces, la idea del video de hoy es mostrarles a ustedes cómo podemos prepararnos para poder usar de la mejor manera este ecosistema y este framework. Y con qué wallets y dashboard podemos movernos en este escenario. Entonces, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse y darle un feel like. De esta manera está apoyando la creación de contenido de valor y hacemos crecer la comunidad y que esta información llegue a más personas. Entonces, primero les paso a hablar de este portal que se llama Map of Zones o mapa de zonas.com que nos va a permitir ver en tres dimensiones inclusive todo lo que significa el Cosmos IBC. Esto es todo un universo, miren, aquí lo podemos poner a girar. Es enorme y aquí hay una gran cantidad de oportunidades a las cuales podemos acceder solo con tener staking de Atom y staking de Celestia en este caso. Yo he tratado de ir colocando en staking otras criptos claves de este ecosistema como Osmosis, como Injective, como Cujira. Y de esta manera, pues, ampliar al máximo las posibilidades de todos los airdrops que se puedan lanzar acá. Aquí hay proyectos buenísimos como Carbón, como Canto, es otra blockchain, bastante Juno, Axelar. Este es un ecosistema gigante, Desmosis, ¿qué es lo que sucedió? Que con la recesión del mercado cripto, muchos de estos proyectos tuvieron que estar o entrar en stand-by por falta de presupuesto, ¿sí? Llevamos, completamos más de dos años y medio en tendencia bajista y el mercado cayendo y pues es muy complicado sostener todos estos desarrollos sin recursos, sin ingresos de capital, sin nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, en este momento se están empezando a reactivar algunos de ellos y la idea de contarles a ustedes acerca de esta información es para que entre todos, como comunidad, empecemos a revisar, venga, ¿qué está pasando acá? ¿Cuáles son los que más se están moviendo? ¿Cuáles están retomando forma? Aquí vemos, por ejemplo, que Terra, mi gran decepción de hace dos años, pertenecía acá. Ahí hay personas que les queda muy fácil decir, ah, pero ¿cómo se fue a meter en esa estupidez de Terra? ¿Quién va a creer en una stablecoin logarítmica? ¿Cómo va a, usted que tiene un canal, ¿cómo va a cometer ese error? Sí, puede que sí, usted tenga razón, pero nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe qué es lo que va a pasar con un proyecto y para los que no crean en conspiraciones, pues bien, para los que crean en conspiraciones, Terra Luna fue atacado por la Fundación Circle. Hay mucha evidencia de eso y de hecho hay una demanda firme contra la Fundación Circle, que es quien coordina y se hace a frente del stablecoin USDC. De hecho, se pueden ver, gracias a que la blockchain es traceable, podemos ver las operaciones que se hicieron desde el Exchange Curve para hacer este movimiento muy bien orquestado, legal, era un movimiento legal, sí, claro, ético no, íntegro tampoco, pero fue el movimiento que le desencadenó a Terra Luna el acabose financiero, o sea, el caer como cayó su stablecoin, no es el objetivo del video, pero quiero decirles que sí. Entonces, a veces yo los invito a que no cometamos esas ligerezas de crearnos expertos, dueños de toda la verdad, impolutos, que somos los que sabemos hacer trading, sabemos identificar proyectos, porque la vida nos puede dar muchas cachetadas y darnos cuenta que este es un mercado que no conoce nadie, que no puede recomendar nadie, que no puede predecir nadie, absolutamente nadie, y dentro de este mercado, como en todos los mercados, se mueven ellos invisibles gigantescos que no alcanzamos a dimensionar, nosotros apenas somos títeres, marionetas, que vemos lo que está pasando ahí en la pantalla, pero no los hilos invisibles que están moviendo esas marionetas. Entonces, bueno, nada, una lección de aprendizaje muy grande, la mejor lección que yo les puedo compartir de esa enseñanza que me dejó la caída de Terra Luna, su stablecoin es nunca dejen todos sus fondos en un solo proyecto, diversificar es la lección aprendida para mí, y que el 60 o 50% de todo su portafolio de inversión cripto debe estar en Bitcoin. Esas son las grandes lecciones aprendidas. Listo, entremos en materia entonces. Una vez que usted pueda entrar acá a Map of Zones, pues va a poder ver las diferentes zonas. Aquí está Osmosis Axelar, todas las que están conformando todo este framework y este espacio. Si usted quiere analizarlas a fondo, va a poder ver aquí toda la información. Este es el DEX más importante que tiene todo el ecosistema de Cosmos IBC. Osmosis, la página es osmosis.son. Usted puede ahí ver todos los puntos, todos los overviews, toda la información que puede recabar cada 24 horas, 7 días y hasta 30 días. Entonces esto nos sirve para estar viendo los movimientos que están haciendo estos proyectos dentro de todo el ecosistema de Cosmos, y cómo están creciendo a pasos agigantados, están retomando la senda que tenían antes de la caída de todo el mercado. Y aquí hay mucho por revisar. Hay proyectos tecnológicos muy grandes, muy serios, que como les decía al comienzo, se quedaron sin combustible y tuvieron que parar. Pero aquí vemos, por ejemplo, proyectos que en 24 horas han subido un 7.330%. Entonces, por eso es importante que muchos ojos estén revisando este tipo de información para que la compartamos. ¿Sí? Etmos, yo tengo algunos como unos 10, 20 dólares en Etmos, y estoy viendo que en este momento está subiendo esto, pues genial, porque sin tener mucha inversión, y aquí es donde usted, que llega por primera vez al canal, que dice no tengo un solo centavo para invertir, o mi máximo capital de inversión son 50 o 100 dólares, aquí es donde uno puede empezar a ver cómo pone de a 10 dólares en cada uno de los proyectos que ve, tecnológicamente fuertes, que ve con buenos fundamentales, con un market cap bajo, y que tienen una usabilidad y un servicio para brindar alto. Entonces, usted le puede dar un giro de 180 grados a su economía con cripto, sí, pero sin apostar. Aquí apostando usted va a perder, créame que si trae 50 dólares y 100 dólares y los apuesta, los pierde. Pero si usted estudia, dedica tiempo, investiga, hace un buen sondeo, coloca de a 10, de a 5 dólares lo que pueda, en 10 proyectos, mire, 10 proyectos de a 10 dólares, y le aseguro que si lo hace bien, en un año, usted tiene un capital con el cual puede empezar a hacer trading, y a moverse bien. Es cuestión de dedicarle tiempo. Esto no es una apuesta. El que venga aquí a apostar va a salir pelado, como lo decimos acá en Colombia. Lo van a robar, lo van a estafar. Porque estas son máquinas como los casinos. Acuérdense, las máquinas tragamonedas. El solo nombre ya le estaba diciendo a uno que lo iban a robar, y mucha gente cae. Yo afortunadamente nunca he caído en un casino, nunca he entrado en un casino, no lo necesito. Y ahí es donde empieza uno a ver cómo estos ecosistemas también están diseñados para pelar bobos. Entonces, si usted quiere hacer las cosas bien, yo le invito a que se eduque, se informe, se capacite, empiece a indagar, busque las herramientas, por su propia cuenta vaya haciendo pruebas, mueva 1, 2, 3 dólares, mientras aprende. Y le pierda el miedo a esto. Simplemente es cuestión de conocer. Entonces, en el video de hoy quiero mostrarles dos wallets, muy fuertes, las más fuertes con las que podemos movernos, prácticamente podría decir que una es tan buena como la otra. No voy a decir que una es mejor o peor que la otra. Cada una de estas es tan buena como la otra. Y la primera se llama la Kepler o Kipler Wallet que la encontramos en el servicio de extensión o el Chrome Web Store. Está disponible para Google Chrome, para Brave. Y entonces usted la instala en su navegador. Yo ya la tengo instalada. Ya les había, creo que contado muy someramente cómo se instala. Usted simplemente descarga su extensión. También la puede instalar en su sistema operativo Android. Yo la tengo en los dos, en Android y en mi navegador. Porque es importante que la tengan los dos. Usted no sabe en qué momento necesita hacer una operación. Si está por la calle, la va a poder hacer si tiene su Kepler Wallet. Y una vez que la tenga instalada, la gran noticia es que Kepler Wallet y la segunda Wallet, de la que vamos a hablar, que se llama Lib, son tan versátiles, son tan hermanas, que entre ellas se comunican. O sea, usted puede iniciar sesión con sus datos de la Kepler Wallet, dentro de la Lib Wallet, Lib Cosmos Wallet o viceversa. ¿Sí? Y esto es genial porque, pues son como hermanas, se colaboran, se ayudan, colaboran, cooperan, nos rivalizan. Unas tienen algunos servicios o funcionalidades que la otra no, entonces se los complementan, se los comparten, y eso es genial. Y aparte de que son Wallets, también tenemos los Dashboard, pero vamos en orden, entonces miremos primero a Kepler Wallet. Usted descarga su extensión, la instala, una vez que la instala, si es la primera vez que, que entra a la Kepler Wallet, pues crea su billetera, recuerde guardar muy bien las frases de, las frases semillas, las frases de recuperación, una vez que usted ya tenga su Kepler Wallet, mi sugerencia es, compre Atom, en el exchange de su preferencia, y se lo envíe aquí, y desde ahí ya puede hacer todo. Entonces una vez que ya tenga usted fondos, usted entra acá donde dice, manejar portafolio desde el Dashboard de Kepler, y lo va a llevar a este Dashboard. Entonces en este Dashboard usted puede ver, todo, absolutamente todo el Cosmos IBC, todo lo que acabamos de ver aquí en la App of Sons, usted lo puede manejar desde la Kepler Wallet, y su Dashboard. Entonces desde aquí usted va a poder hacer staking, explorar los bloques, las transacciones que ha realizado, revisar cuáles son las blockchains que se están moviendo, activarlas para que las pueda ver, si digamos usted ve que, miremos aquí una Gravity Bridge, no la tenía activada, usted la activa y ya la puede ver, si, ya está aquí. ¿Qué quiere ver? Por ejemplo otra, Mars Hub, este era un portal que se usaba mucho con, con la Terra Station, lo conozco muy bien porque estuve muchos años, bueno, como dos años trabajando con él, y aquí puede seguir activando lo que usted crea conveniente, Noble, por ejemplo, también, una vez que le dé clic, ya lo va a mostrar aquí, y ya se lo va a mostrar en esta lista desplegable de Change, si, usted aquí puede desplegar lo que vaya necesitando, puede comprar cripto, puede validar el Dashboard, y puede tener este servicio Multisig, que hasta ahora está en beta, todavía no le recomiendo que lo use, para loguearse en varias wallets a la vez, entonces usted, dentro de su Kepler Wallet, puede tener también varias wallets, en mi caso yo tengo tres wallets, con darle clic sobre esta cabeza, usted aquí puede adicionar las wallets que necesita, y cuando necesite cambiar de una a otra, simplemente la selecciona, y ya está cambiando de wallet, está accediendo a todo lo que tenga su wallet, y el Dashboard se va a refrescar, y le va a mostrar lo que usted tiene en esa wallet, entonces aquí de esta manera, yo ya cambié de wallet, y estoy mostrando otra wallet, en la cual tengo algunas pequeñas, pequeños balances, casi siempre trato de hacer pruebas, con esta wallet, antes de mover una liquidez, para hacer staking o algo, es un consejo que yo les doy, primero tengan una wallet para pruebas, tengan una wallet para cacharrear, para, como decimos acá en Colombia, para probar hasta el cansancio, y todo el tema del cacharreo, y ya cuando usted se es seguro, que esto funciona, sabe cómo hacerlo, ya se pasa a la wallet, con la que realmente quiero hacer la inversión, o el stake, o la liquidez, etcétera, y con esa trabaja, y el proceso es como lo acabo de hacer, usted abre su extensión del navegador, se viene acá arriba a la carita, le da clic, y ahí usted cambia de wallet, de esa manera tan simple, y automáticamente todo el dashboard, le va a identificar la wallet, sobre la que está, y ya, ahora si usted necesita, saber cuál es la wallet, de su atom, para enviarse los primeros atoms, con los que va a empezar, entra aquí donde dice, copiar adres, miren que aquí le está mostrando, todas las billeteras, de las blockchains, con las que usted puede trabajar, que es un universo completo, es un universo completo, entonces, si usted quiere empezar, o también puede comprar directamente, Celestia, digamos en Binance, ya consigue usted Celestia, puede comprar Cosmos, y se viene, digamos que usted quiere utilizar Cosmos, copia esta dirección, y ya se envía, a esa dirección, aquí le van a llegar sus fondos, y usted desde aquí, ya puede hacer swaps, puede hacer staking, lo que necesite, que es lo importante, que usted revise, si en el navegador, o perdón, mejor, en el, en el exchange, centralizado, desde el cual está comprando, pues mira que está mejor, a mejor precio, si Celestia, o Cosmos, y mueve la liquidez, con el que usted considere, que debe hacerlo, aquí también podemos ver, en este dashboard, el staking, si, puede ver usted, cuánto tiene en staking, cuáles son los nodos, con los que está trabajando, en qué blockchain, se está haciendo staking, cuánto tiene, en cada uno de ellos, si, si usted quiere ver, solo por ejemplo, a Celestia, se para, en la blockchain, de Celestia, y ahí puede ver, lo que tiene, la gobernanza, si estaba, haciendo algún proceso, con gobernanza, puede ver, los validadores, los nuevos validadores, entonces, es una forma, bastante organizada, de ver la información, al comienzo, es un poco complejo, si reconozco, que, si usted llega, novato, por primera vez, lo invito, a que vea, este video, las veces que sea necesaria, pero, si es un poco complejo, primero, acá arriba, le voy a mostrar, voy a, voy a explicárselo, ahora, ya como, estamos terminando, de revisar, la Kepler Wallet, como les decía, ustedes pueden hacer, un, un, bridge, por decirlo, de alguna manera, entre su, Kepler Wallet, y la segunda, Wallet, que es la, Lib Wallet, entonces, ahora, me paso a otro navegador, este, es el, el navegador, Vivaldi, que es una copia, tal cual, del Brave, funciona igual, Vivaldi, se llama así, como el, el autor, de música, clásica, aquí, aquí ustedes pueden instalar, la Lib Wallet, como, extensión para Chrome, para Edge, y para Brave, se puede utilizar, también, en la versión mobile, para Android, y para iOS, y, este es el portal, del Dashboard, que ya lo vamos a ver acá, con el que podemos, eh, hacer, prácticamente, lo mismo, que podemos hacer, con, la, Kepler Wallet, de una manera, aún un poco, un poco más, completa, vamos a ver, algunas funcionalidades, que tiene la Lib Wallet, que no las tiene, la Kepler Wallet, como es esta, de los, airdrops, si, usted puede aquí copiar, eh, digamos, que copio, mi, mi Cosmos Wallet, para ver, si estoy, calificando algún, algún, airdrop, a veces, a uno se le olvida, estar revisando esto, entonces, simplemente, coloco aquí, mi dirección, reviso, si soy elegible, para algún, airdrop, a estos airdrops, califique, únicamente, por tener, en stake, atom, de ese en cuenta, mire, aquí, hasta me está festejando, ya puedo reclamar, 80.84, DIMS, de Dimension, puedo, reclamar, eh, algunos, NME, de, Naman, eh, Orchain, y, el drop, eso lo haré, ahorita, después del video, eh, digamos, si me paso, a mi, Kepler Wallet, y cambio, de, de Wallet, de billetera, voy a poner aquí, la de Cryptonomy, 2, copio, la, Wallet, de Cosmos, para validar, si, si, esa también, aplica, a algún, airdrop, que se me haya pasado, reviso, la elegibilidad, y aquí, vemos, que también, puedo reclamar, un airdrop, de Sahel, mire, me festeja, esa es una funcionalidad, genial, que tiene, la Leap Wallet, que no está dentro, de la Kepler Wallet, y es estar pendiente, de todos esos airdrops, a los cuales, podemos aplicar, solo por hacer, el staking de Atom, y ahora, con el video, que les compartí, en el canal, de Celestia, como hacerlo, también, con todo el ecosistema, de Celestia, como podemos estar pendiente, de, de ver, a que airdrops, hemos calificado, y podemos, reclamar, con simplemente, colocar aquí, la Wallet, no, ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, de Celestia, el proceso sería, me paso aquí, a mi Atom, busco, la, copio la Wallet, de Celestia, copo aquí, la Wallet, de Celestia, y me la llevo, la pego aquí, en la Lib, en el Lib Dashboard, pero aquí, solo me está pidiendo, la Cosmos, miren, miren, Cosmos, Adres, sin embargo, Celestia, también, guau, está genial esto, está, estamos calificando, a más, airdrops, miren, ahorita, toca ponerme, a reclamar, todo esto, que, no sé, para qué va a servir, ni cuánto valga, en este momento, pero, es regalado, es dinero gratis, que, obtenemos, por la inversión, que hicimos, de staking, de hace tiempo, entonces, estos son, algunos de los menús, geniales, que les quería compartir, que tiene la Lib Wallet, que no lo encuentran, en la Kepler Wallet, des en cuenta, que en la Kepler Wallet, no tenemos, esta función, de airdrops, si, si, a veces, nos aparecen, a veces, nos aparecen, mensajes, aquí, en el dashboard, que se ha liberado, tal, airdrop, revise, si usted, es beneficiario, o no, pero, no nos lo hace, aquí, tan fácil, como, colocar, la Wallet, y, confirmar, si somos elegibles, o no, aquí, también, podemos enviar, podemos hacer, swaps, y, este menú, es el que yo, le invito, a que revise, me parece, el más práctico, así lo hago yo, yo compro, Atom, me envío, Atom, y, aquí, hago el swap, por la moneda, que necesite, entonces, si quiero, cambiar por Celestia, simplemente, aquí, busco Celestia, la selecciono, y, le pongo el máximo, a lo que tengo acá, y, hago, un swap, por la moneda, que necesite, si no la encuentro, en un exchange, fácilmente, pues, compre Atom, o compre Celestia, envíese aquí, y, ahí, hace el swap, que necesite, también, nos habilita un menú, para hacer compra, podemos comprar, con tarjeta de crédito, yo, les sugiero, que, pues, si puede hacerlo, en un exchange centralizado, le va a salir, más económico, porque cuando usted, compra con tarjeta de crédito, le ponen unos fees, de un 5, a un 10% de sobrecosto, también puede hacer, un bridge, para enviarse, dinero, desde, blockchains, que trabajen, con ethereum virtual machine, como ethereum, arbitrum, avalanche, etc, etc, ¿no? Simplemente, conecta usted, la wallet que tenga, yo aquí, en mi caso, lo puedo hacer, conectando, mi, safe pal, ahí me conecto, y ya, ya puedo, si tengo, fondos, en cualquiera, de estas, criptos, pues, me puedo, eh, traer esa liquidez, y moverla, al cosmos hub, puedo hacer staking, desde aquí, entonces, si usted quiere, hacer, ya su proceso, de staking, de atom, y de celestia, para empezar a calificar, en futuros airdrops, lo hace, de esta manera, tan simple, como, lo estamos mostrando acá, selecciona, su nodo validador, recuerde, que seleccione, los, los más de abajo, que le cobren, menos comisión, para ayudar, a la descentralización, y, a, a la seguridad, de la red, entonces, usted aquí, puede seleccionar este, eh, este nodo, que se llama, Smart Stake, tiene un poder de voto, de 275 mil, de 275 millones, 923 mil, 621 atom, ofrece una PR, del 15.59%, y le va a cobrar, un 5% de comisión, ahí usted podría, hacer su stake, y ya, es así de simple, lo mismo, para, Celestia, si, usted podría hacer, los, eh, el stake, de la cripto, que quiera, también nos muestra, algunas funcionalidades, de, de YDX, que es el exchange, descentralizado, del ecosistema, de Cosmos, y, así, podemos ver, algunos snaps, para pegárselos, a la, a la, MetaMask, Wallet, si usted aún, quiere seguir, con esa porcaría, mentiras, mentiras, cada uno es libre, de escoger, la Wallet, que quiera, si es amante, de MetaMask, pues bien, aquí lo puede hacer, le pega el Snap, a su MetaMask, y ahí ya, puede ir a trabajar, con Cosmos, IBC, y, eh, ya, el tema de Celestia, usted aquí puede ver, que es Celestia, como se hace el staking, como funciona el IBC, y las transferencias, de Celestia, puede explorar, toda esta información, si, el exchange descentralizado, Osmosis, las Pulse, Astroport, Quasar, Elix, en fin, todo lo que ya podemos hacer, dentro de la Lib Wallet, entonces, ya con esto me despido, y ya para cerrar, quiero hablarles, de, eh, este portal, que me parece, una locura, se llama, app, pulsar, punto, finance, eh, aquí es tan sencillo, como esto, puedo coger, mi Wallet, eh, vamos a coger, por ejemplo, aquí la Wallet, de Atom, de Cosmos, IBC, y, la pego acá, y yo le puedo hacer, un tracking completo, a cualquier billetera, cualquiera, puede ser la de una ballena, la de una exchange, la del vecino, la de la novia, de esposa, no sé, y le hace un tracking, con solo tener la Wallet, aquí le dice, muéstrame todo lo que tenga esa Wallet, usted le da Submit, y ahí le va a mostrar, todo lo que hay en esa Wallet, que inversiones tiene, que staking, que NFTs, que tiene por reclamar, ojo, que esto es de, de un uso ético, ¿no? e íntegro, ¿no? no les estoy invitando aquí, a que se pongan a hackear, ni a osmear, ni a nada de eso, es para que usted, por ejemplo, usted en su caso, no sabe a qué portales, se ha conectado, no sabe en dónde más, hizo staking, y pueda tener, como una visión global, de lo que ha hecho, con su Wallet, ese es más, el objeto, de esta herramienta, para que usted pueda, pegarse, a todas las redes, a las blockchain, mejor, con las que se ha conectado, con su Wallet, tanto en DeFi, como en CIFI, y, tener esa información, asequible, para que usted pueda, pues, tener como el claro, todo el contexto, donde se ha conectado, con su Wallet, pueda hacer, exploración de propuestas, pueda hacer, exploración de tokens, revisar los NFTs, que es con los cuales, se está trabajando, con su, con esa billetera, a qué entidades, se ha conectado, mire, eso es lo interesante, de este portal, y, en qué ecosistemas, de pronto se ha conectado, ahora, si digamos, usted no tiene ninguna Wallet, y está empezando hasta ahora, este menú de ecosistemas, le permite ver, todo lo que hay, dentro de la Ethereum Virtual Machine, 21 redes, mírenlas todas, si, dentro del Cosmos IBC, ahí están todos, dentro de, los, los exchanges, centralizados, pues, cuáles son, qué protocolos tienen, si, qué token de utilidad tienen, y, otras redes, entonces, puede ver, Solana, Nia, Cardano, aquí, por ejemplo, en Cardano, puede ver, todos los protocolos, con los que se puede trabajar, en Cardano, en la red de Tron, esta es una muy buena, fuente de información, para que ustedes, si está empezando, o si, ya tiene un, un recorrido, igual, le va a servir, como una muy buena, fuente de información, para que esté dateado, para que esté informado, entonces, eso es todo, lo que quería contarles, en el video de hoy, nos vemos en la siguiente entrega, antes de despedirme, no olviden, darme ese, feel like, nada les cuesta, y, si me van a ayudar, a que, el algoritmo de YouTube, siga recomendando, el contenido de este canal, a más personas, y podamos impactar, a más personas, con este conocimiento, e información de valor, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Gracias!